Hacia ti, morada santa, hacia ti, tierra de salvación Radio Católica, 101.7 de FM, presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé Andrés Alejandro Chablé, con la reflexión del Evangelio de hoy Escuchemos, una estrella que ilumina tu camino Salón, hermanos y hermanas, bienvenidos a este 4 de abril del 2021 Domingo de Resurrección Del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor El primer día después del sábado, estaba todavía oscuro Fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba Y les dijo, se han llevado del sepulcro el Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro Y llegó primero al sepulcro E inclinándose, miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo Y entró en el sepulcro Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario Que había estado sobre la cabeza de Jesús Puesto, no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro Y vio y creyó Porque hasta entonces no habían entendido las escrituras Según las cuales Jesús había resucitado de entre los muertos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús El primer día después del sábado Así empieza este pasaje del Evangelio de San Juan Capítulo 20 Versículos del 1 al 9 Hoy celebramos este gran acontecimiento de la resurrección del Señor Narrado por este evangelista llamado del Evangelio de San Juan Nos presenta la figura de María Magdalena Que junto con otras mujeres Cuando todavía estaba oscuro Llegaron al sepulcro y lo encontraron vacío Todavía estaba oscuro Recordemos que San Juan juega mucho con las tinieblas Y con la luz Estaba la luz venciendo a las tinieblas Eso quiere decir Este dato que nos da San Juan El primer día después del sábado Estando todavía oscuro Quiere decir Al no conocer el corazón La noticia de la resurrección del Señor El corazón del discípulo De los discípulos O de las discípulas Están todavía en oscuridad Todavía no han conocido La buena noticia De que la luz Ha vuelto a la vida De que la luz ahora Será para siempre Será invencible De que esta luz Que sale del sepulcro del Señor resucitado No se apagará nunca más Por fin Las tinieblas han sido vencidas Por esta luz Si tomamos el Evangelio de San Juan Vamos a encontrar Esta oposición que hay Entre las tinieblas y la luz La luz venció finalmente Si nos dijo en el prólogo San Juan Que las tinieblas no habían querido la luz Porque los hombres Sus obras eran malas Por eso rechazaron la luz Y prefirieron abrazar las tinieblas Y parecía Que con la muerte del Señor En el Calvario Se apagaba la luz Vencían las tinieblas Vencían la muerte Vencían el mal Vencían la ruina Que trae el pecado A los corazones de hombres y mujeres Pero no fue así María Magdalena Vio movida la piedra Que sellaba el sepulcro Y echó a correr Para avisarle a los apóstoles Hasta entonces Seguían en la oscuridad Como nos dice San Juan Pedro y Juan El discípulo amado Es el que se adelanta El que va corriendo Porque tiene la corazonada Si no está el cadáver Del Señor en el sepulcro Es porque vive Que el sepulcro está vacío El discípulo lo intuye Por eso corre más deprisa Le urge saber la noticia De que la luz vive De que esta luz no se ha apagado De que las tinieblas No han podido vencerla Y es respetuoso Espera a que llegue Pedro Porque es la cabeza del grupo Para entrar en el misterio Del anuncio De la vida De la luz Que ilumina a todo hombre Y mujer que vienen A este mundo Que esta luz Hermanos y hermanas Que brota del sepulcro abierto Ilumine nuestra familia Nuestra historia Nuestra vida Nuestros trabajos Todo el que hacer humano Que quede impregnado Todo lo que hacemos Todos los días Que quede impregnado De esta luz maravillosa Que sale del sepulcro Shalom hermanos y hermanas Hasta el próximo comentario Hacia ti Hacia ti Morada santa Hacia ti Tierra de salvación Radio Católica 101.7 de FM Presenta al presbítero Andrés Alejandro Chablé Andrés Alejandro Chablé Con la reflexión del evangelio de hoy Escuchemos Una estrella Que ilumina tu camino ¿Qué es lo que sepulcro abierto?